eso ahí es el reloj de metuben aquí yo iba a comprar eso para hacerla para hacerle iba a ser la barbería iba a ser la barbería pero tiene el dueño tenía que compartir los viles el gas, las luces y por eso fue que no lo hice pero esto es aquí en metuben ese es el reloj de metuben caminando 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 y ¡Gracias! 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 Como pueden ver ahí atrás tenemos esto es como a tres minutos de mi casa a pie andando tenemos esa cascada de Río eso ahí venden en casa y seguimos haciendo ejercicio saluda a todos es su baldero Jeffrey el baldero Martel es martes abril 7 día 25 de la cuarentena llevo 25 días sin hacer trabajo tenemos la cara la careta puesta y tenemos los guantes puestos vamos a seguir vamos a seguir andando ese río sigue por aquí le voy a enseñar saluda a todos saluda a todos yo sé que ustedes habían visto esto anteriormente pero lo estoy bajando para que vean el río sigue por aquí este es el parque un parquecito no hay nadie no hay nadie eso vamos a coger el día para hacer ejercicio seguir caminando eso es río el río sigue 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 por aquí y sigue hasta allá sigue hasta allá abajo vamos a seguir caminando haciendo ejercicio haciendo ejercicio dándole la vuertita el día está bonito da como a 60 la temperatura la temperatura está como a 60 ¡Gracias! ¡Gracias! 1942 y fue renovado en marzo 9 del 2008. Este puente le llaman en dedicación la huerte Rell. Como pueden ver ahí hay un cacivo. No sé cómo le digan en sus países. Y al día está bien bonito Como pueden ver Seguimos caminando por aquí Y pues seguimos Dando la vueltita Ahorita vamos a chequear El río Este es el parque donde me gusta Venir a dar la vueltita Soy yo solo Como pueden ver allí está el puente Lo bueno de esto es que tiene Unas mesitas donde puedes Venir en tu lonche A comer Al lado del río Esa es la mesita El río Tiene dos mesitas Esos buildings Eran antes factoría Los convirtieron En apartamento Y tiene Tiene más Tiene este caminito Que va completamente Hasta allí Allí se acaba Tiene banquito Para sentarse Ver el paisaje Tiene banquito Tiene banquito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como pueden ver ahí está el río. Dando el bolton. Respirando aire puro a pesar de que tenga la máscara. Y como pueden ver. Hasta ahí se termina el caminito. Y como pueden ver. Sigue el río Prispa allá. Pero nosotros vamos a volver. Vamos para acá. Estoy probando. Probando la cámara. Dando el bolton. Haciendo ejercicio. Como pueden ver. No sé si me oigan. Porque tengo la careta. La máscara puesta. Pero. Vamos a sentarnos allí en la mesa. A beber un poquito de agua. Ahí haya dejado yo el teléfono. En mi casa. Pensé que me lo traje. Y no. No me lo traje. No te lo traje. Es de masca. No, 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 no. No, no, no.